Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánto falta nos hace Tu cariño amado Si supieras que no se te contestaba Se me nula la mirada y me va al cielo Cuando tu nieto te pregunta ¿Dónde estás? Los acaricio como tú los hacías con ellos No responderte nada Junto a Dios donde sabemos estarás Velando vas por todos los que te queremos en tu presencia Ya no podemos disfrutar Pero nuestras almas eternamente estás Que mi amor Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño Tu cariño mamá